La Navidad es el cumplimiento de muchas promesas de Dios para con nosotros. A Adán y Eva les dijo, el daño es severo, pero vendré a rescatarlos. Jesús es el arca, la salvación que anunció Noé. Él es la descendencia prometida a Abraham. Así como Boaz redimió a Ruth, Jesús es quien nos redime. Ana y Simeón se llenaron de asombro al ver a Jesús. Así debería ser nuestra Navidad. Una celebración de Aquel que nació y dio su vida por nosotros, pero que resucitó al tercer día y subió para sentarse a la diestra del Padre. Disfrutemos y recordemos el significado de esta Navidad. Estamos en una serie titulada La Promesa en estos tiempos que vivimos, que es acerca de celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos compartiendo la semana pasada acerca de esa promesa personal. Yo creo que aunque estamos en estos tiempos de Navidad, que sabemos que el enfoque debe de ser el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y es un tiempo donde muchas veces pensamos en regalos, fiesta, comida, compartir con la familia, pero que nosotros en esta mañana podamos seguir conociendo de las promesas que el Señor nos dejó, las que nos ha dado y las que nos va a dar a través del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ese debe de ser el enfoque, amado hermano y amigo que nos acompañan esta mañana, entender de que la Navidad es más que todas las otras cosas que mencionamos antes, es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es importante de que nosotros no perdamos de vista la importancia que tiene el nacimiento de nuestro Salvador. Le voy a pedir que usted pueda abrir su Biblia en Isaías capítulo 9, versículo 6. Este versículo era una palabra profética dada al pueblo acerca de lo que iba a ser el Señor para ellos, así como lo es para nosotros. Isaías capítulo 9, versículo 6, dice la palabra, pues nos ha nacido un niño, ¿lo tienen? Ayúdenme a leerlo todos juntos otra vez, Isaías 9, 6, dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado, como dice, consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de Paz, su gobierno y paz nunca tendrán fin. Mire lo que sigue diciendo, reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Amén. Sabe que ahí nos hace, nos deja a conocer todas las descripciones de nuestro Señor, cualidades y características. Por eso en esta mañana vamos a aprender acerca de esa promesa esperanzadora. Yo no sé cuántos de ustedes han recibido una promesa de parte del Señor que nos mantiene todavía con esa esperanza que muchas cosas van a cambiar. Yo creo que eso es lo que a nosotros nos motiva a seguir adelante, el saber de que hay algo mejor para el día de mañana. Eso es lo que a nosotros nos da la fuerza para levantarnos, para encontrar aquel refugio en medio de lo que estamos pasando. Y es bien importante que nosotros veamos lo que dice en ese versículo 6, porque comienza diciendo, consejero maravilloso. Muchas veces nosotros buscamos a un consejero para que nos resuelva alguna situación o nos diga qué hacer en medio de una situación que podamos estar pasando. Y ahí es donde nosotros cuando acudimos a un consejero, que es una de las cualidades que encontramos o uno de los nombres con los cuales el Señor se va a identificar para nosotros, es entender de que Él nos va a ayudar. Y un consejero es aquella persona que sugiere, orienta y que nos ayuda o nos recomienda, ¿sabe para qué? Para poder tomar una decisión. Y es alguien que está capacitado, tiene conocimiento de lo que nosotros necesitamos. Y por eso debe de ser una guía. Un consejero no lo obliga a hacer las cosas, no toma las decisiones por usted, él simplemente sugiere. Yo no sé cuántos de ustedes han visitado algún consejero, consejero familiar, un consejero escolar, un consejero en cualquier área, porque a veces necesita uno hasta un consejero en la parte laboral, cuando va a comenzar un negocio. Usted necesita asesorarse, ¿no ha escuchado usted eso? Porque hay cosas que uno desconoce. ¿Por qué cree que lo busca uno? Porque no quiere tomar malas decisiones. Porque uno reconoce que hay alguien que sabe más que uno. Por eso la palabra nos dice ahí que es un consejero maravilloso. Y es bien importante porque ahí encontramos nosotros una promesa que nos da esperanza. Yo creo que aquí todos los que estamos reunidos debemos de tener claro que nuestro Señor Jesucristo es nuestra esperanza a pesar de todas las cosas que podamos estar pasando. Hay gente que puede estar contenta en estos tiempos, se recuerda de su niñez, se recuerda de su tiempo familiar, pero hay otras personas que quizás es un tiempo doloroso por cosas que le han pasado. Y es algo que debemos de entender que en la vida se gana y se pierde, pero con nuestro Señor Jesucristo todo es ganancia. Amén. Diga conmigo ganancia. Eso es lo que nosotros obtenemos si tenemos al Señor. Y mire lo que dice Romanos capítulo 15 versículo 12. Esta es una palabra para usted, para mí, para todos aquellos hermanos que venimos a ser hijos del Señor. Dice Romanos 15, 12. Ahí lo puede ver en la pantalla o lo busque en su Biblia. Dice, y otra vez dice Isaías, estará a la raíz de Isaí, el que se levantará a regir, ¿a quiénes? A los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios, ¿de qué dice ahí? El Dios de esperanza. O llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué hace ese Dios de esperanza? Dice que nos llena de gozo, nos llena de paz. Si nosotros realmente creemos. Cuando nosotros consultamos a un consejero y nos dice, mire, estoy pasando una situación así. Uno no espera que el consejero, la persona que usted está buscando ayuda, le diga, te va mal. O sea, no hay esperanza, no hay ni una posibilidad. Sino que uno lo busca como una opción de poder encontrar una oportunidad de salir de la situación en la que nos encuentra. Por eso la palabra nos está diciendo, y aquí una palabra profética para nosotros en aquellos tiempos que se cumplió ahora en nuestras vidas. Cuando nos está diciendo en esa palabra que los gentiles esperarán en él. ¿En quiénes? En Dios. Yo no sé si usted espera en el Señor. En estos tiempos que estamos viviendo, donde la gente busca un espacio, una pausa de la vida diaria que tiene. Creyendo que quizás disfrutando un momento momentáneo es algo que le va a perdurar y le va a cambiar la vida. No. En estos tiempos es buscar al Señor, es amar al Señor, es reconocer que cuando nació Jesucristo, nació una esperanza para nosotros. Nació un consejero, aquel fiel que nos va a ayudar en todo lo que nosotros podamos estar pasando. Amén. Yo quiero que usted empiece a visualizar a qué situación ha pasado. Y si ha logrado salir de esa situación, ha sido a través del poder del Espíritu Santo, a través de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Entonces, esa es la promesa, la promesa de esperanza. Una promesa que nos llena de paz, de gozo. Yo no sé cuántos pueden disfrutar del gozo y la paz del Señor. El mundo rápido nos lo arroba, sabe, que el Señor nos lo da, pero el mundo nos la quita. Y el Señor quiere que nosotros podamos permanecer en eso, permanecer en Él. Por eso, ahí en el punto uno quiero compartir con usted lo que es la promesa esperanzadora. Y sabe algo, todos necesitamos un consejero. Diga conmigo todos. ¿Usted conoce personas que no quieren pedir consejo aunque le va mal en la vida? ¿Usted sabe que hay personas que han cometido muchos errores porque no preguntan? Por eso dice, es mejor pasar ignorante un minuto y no toda la vida. Porque hay gente que quiere hacer las cosas a su manera, pudiendo preguntarle a alguien que sabe. ¿Acaso nosotros cuando no preguntamos, a veces nos damos cuenta que las cosas eran más fáciles del camino que nosotros tomamos? Principalmente nosotros los hombres saben que cuando compramos algo, lo menos que miramos es el manual. Nosotros miramos, abrimos la caja y miramos los tornillos y agarra la herramienta y ta, ta, ta. Y se da cuenta que comenzó por el principio, comenzó con el final, perdón. Y era al principio y uno dice, ¿y ahora dónde meto esto? Bueno, porque no vimos el manual. El manual nos dice a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. A veces decimos, ah, agarre dos tornillos, métalos acá. Dice, ay, yo ya sé eso. Y nos saltamos tres hojas y nos damos cuenta de que perdimos tres, cuatro horas en algo que probablemente nos podíamos tardar 20, 30 minutos en armarlo. Y así nos pasa. La vida es similar, hermanos. Todos los que estamos aquí necesitamos un consejero. En algún momento de nuestra vida vamos a necesitar un consejo o lo necesitamos. Ahora, ¿con qué corazón nosotros vamos a escuchar a este consejero? Mire lo que dice Isaías 53, versículo 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso la promesa de nuestro Señor Jesús. Por eso el nacimiento del Salvador. Por eso ese consejero maravilloso. ¿Por qué? Porque todos, hermanos, nos descarriamos como ovejas. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros la vida nos deforma, nos desvía del camino correcto. Ninguno de los que estamos aquí puede decir que hace las cosas bien. Yo no hago mal a nadie. Y esa frase es muy típica en toda la persona, principalmente nosotros los cristianos. Nosotros pensamos de que somos muy buenos y nos comparamos con otros, pero no es así. Todos, hermanos, nos descarriamos como ovejas. Y cada uno se aparta por su camino. Cada uno toma su camino. Hay gente que no quiere escuchar el consejo divino. Hay gente que es cerrada y no da opción de poder escuchar y cambiar. Porque el consejo es algo que se sugiere, es algo que se le da como alternativa a alguien. Diciendo, hay un camino, una oportunidad que tú tienes para ir diferente. Pero nosotros muchas veces no entendemos eso. Por eso todos los que estamos aquí necesitamos un consejero. Porque somos, hermanos, personas que nos hemos desviado del camino del Señor. Nos desviamos. El ser humano se desvió del camino del Señor. Y ¿sabe también qué sucede cuando uno no acepta un consejo? O cuando uno no ha recibido un consejero o una ayuda de una situación determinada que está pasando es porque somos necios. Diga conmigo necios. Hay gente necia, hermanos. Hay gente que le dice sí, pero no. O sea, cuando usted le recomienda o le dice algo, usted espera que la gente lo haga. No solo que le diga que sí, sino que hay un cambio. Y nosotros a veces somos necios. ¿Usted sabía eso? Y por eso necesitamos a ese consejero maravilloso. Para que nos diga, ¿qué hago, Señor? Porque hay muchos que dicen, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Usted miraba mucho la serie del chavo y espera que va a salir el chapulín. Yo, no. Ahí está la palabra, hermano, que le dice, yo tengo un consejo para ti. Ay, no, pero no quiero ese. Déselo más fuerte al Señor, por favor. Hermano, miren lo que dice Proverbio 28, 26. Dice la palabra. El que confía, ¿en qué? En su propio corazón es necio. Mas el que camina en sabiduría será librado. ¿Por qué la palabra dice esto? Porque muchas veces, hermano, confiamos en lo que nosotros pensamos o sentimos. Y eso es lo que nos hace necios, necios a entender la necesidad que tenemos de la promesa que Dios nos ha dado. Que a través de ese Dios de esperanza vamos a tener paz y gozo. ¿Acaso no es lo que todos quisiéramos tener? ¿No quisiéramos tener paz y gozo en nuestra vida a pesar de todo lo que pueda estar pasando? ¿No quisiera usted eso? ¿O qué quiere, hermano? Póngase a pensar qué le gustaría que le regalaran. Ah, hermano. Si uno hace esa pregunta, eso es peligroso. No haga ese ofrecimiento porque usted al hacer ese ofrecimiento está diciendo lo que me pidas te voy a dar. Pero lo primero que viene a nuestra mente, ay, yo quiero esto. Y solo cosas caras, ¿eh? Nadie pide cosas baratas, hermano. Nadie dice, no, yo quiero un ramito de flores. No, eso no le van a pedir. Porque eso lo pudiera comprar al supermercado a la vuelta de su casa. Le van a pedir cosas. Yo quiero ir a Europa. Yo quiero ir a Hawái. Yo quiero ir solo. No, hermano, no. Por eso no pregunte. Y si acaso, invítenle al McDonald's. Porque como no va, ¿verdad? Entonces, haga una nueva aventura. Entonces, hermano, a veces somos necios. El Señor nos quiere librar de todas estas cosas. Tomamos malas decisiones por el hecho de no consultar al Señor. Y por eso, describe al Señor porque un niño es nacido. Y será llamado consejero maravilloso. Maravilloso. Porque a través del consejo del Señor encontramos esperanza. Y en esa esperanza se cumplen las promesas de Dios. Amén. Por eso es importante que nosotros tengamos un corazón abierto. Y entender que debemos de escuchar los consejos de Dios. Que Él es un consejero perfecto. Mire, a veces uno... ¿Qué es lo que nos encontramos en estos tiempos? Que la gente busca un consejero del mundo. Y el mundo le va a decir, mire, yo tengo esto. Le dice, sí, sí. Le soba, dicen allá en mi país, el lomo. Yo espero que no sea mala palabra en su país. Le soba el lomo, hermano, como diciendo, tenés razón. No. Hay algo malo en tu alma. Hay algo malo en tu vida. Y debes de cambiar para que realmente puedas disfrutar la vida que estás deseando. Eso es lo que tenemos nosotros que entender. Que hay cosas que no es que nos digan, sí, 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 tienes razón. No, no. El Señor no nos va a decir eso. Amén. Por eso muchas veces la vida hace que en nuestro interior hayan heridas. Estamos lastimados interiormente. Por eso las ofensas, las cosas que han sucedido en nuestro pasado, a veces siguen repercutiendo en nuestro presente. Y quiero decirle que eso ha causado daño en nuestro interior. Isaías 51.1 dice la palabra. ¿Lo tienen? El espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. Versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ahora se da cuenta por qué necesitamos un consejero. Es el consejero fiel, porque en él encontramos todas estas cosas que nos han pasado. Hermano, el Señor vino a buscar al perdido, el Señor vino a sanar al enfermo, vino a levantar a aquel que estaba tirado y que nadie le daba oportunidad ni esperanza. Por eso estos tiempos nosotros debemos de tener claro de que tenemos la gran oportunidad de poder regalarle a alguien que necesita de Dios la oportunidad de conocer esta esperanza, una promesa que las cosas van a ir para bien. Amén. Por eso este consejero lo que hace es que nos recomienda, nos sugiere las cosas que debemos de hacer. El Señor claramente a través de este pasaje nos está diciendo cómo nos encontramos. Esa es la condición en la que el ser humano se encuentra en estos tiempos. El mundo está celebrando Navidad, pero la Navidad es la fiesta, la bebida, la pachanga, los desórdenes. Eso es lo que celebra el mundo. Nosotros celebramos el nacimiento de nuestro Salvador, la esperanza venidera, su segunda venida que a través de él nació el perdón de pecados. A través de él vino la reconciliación del hombre con Dios. Eso es lo que debemos de celebrar. Cuando nosotros entendemos estas cosas, entendemos que hay esperanza, hermanos, esperanza. Mira, hay personas que le dan a uno consejo para mal. Yo no sé si usted conoce gente que le da consejo para mal. Está, tengo problemas en mi hogar. Y le dice, déjalo si vos estás guapo o guapa. ¿No ha escuchado ese consejo usted? Si vos joven estás, ya no lo ves, está todo viejo. Entonces, ahí se la cree él o ella. Hermanos, ¿usted cree que eso es lo que Dios quiere? ¿Usted cree que ese realmente es un consejo que le va a ayudar a las personas? ¿Usted cree que ahí se va a cumplir la esperanza, que puede encontrar gozo, que pueda tener alegría en su vida? No. Se va a complicar, amado hermano, porque usted ahora, si tiene un nuevo hogar, va a tener que pagar ya el soporte porque tiene hijos en común. No lo va a poder ver. No va a poder compartir con ellos. No va a poder desligarse de eso con su primera esposa. Va a tener que recordar todo ese hogar. Eso es lo que a veces no pensamos y a veces no entendemos que nuestros hijos ven esas cosas. Hermano, mire, es duro esto, pero es algo muy práctico. El Señor dice en su palabra, vino a libertar al cautivo. A través de un consejo podemos salir de una situación de esclavitud en la que nos encontremos. Amén. En Cristo, Cristo nos hizo libres. El Señor nos libertó. El día que aceptó a Cristo, Él nos libertó de todo, de toda maldición, de todo, de todo lo que estaba en contra de nosotros. Pero nosotros somos tales que nos volvemos a recaer en las mismas condiciones. Venimos a Cristo y no cambiamos. Y Dios nos está dando una nueva oportunidad de comenzar de nuevo. Por eso cuando uno acepta a Cristo debe de haber un cambio. No volver a vivir o hacer lo que hacía cuando no era cristiano. Entonces, en vano, dimos ese paso de fe. Amén. Por eso el Señor dice la palabra que Él vino a sanarnos. ¿De qué? De las heridas pasadas. Cosas que acontecieron, perdón, en nuestro pasado, siguen repercutiéndonos. Le voy a contar mi experiencia que yo tenía de niñez. Cuando yo entré al colegio, no sé qué grado era aquí, creo que era el séptimo. Yo tuve un trauma. Tenía una maestra que me trató mal, creo que el primer día. Y yo, hermano, era un castigo ir a esa clase. Todos los días la tenía, los lunes a la mañana. Y sabe que cuando llegaba el domingo en la noche, yo ya me empezaba a poner triste. Solo en pensar que me tocaba recibir la clase con esa maestra. Pasé el curso, pasé la clase, pasaron varios años. Pero algo que yo no me daba cuenta que pasaba en mi vida. Que ya estando con mi esposa, ella me decía, ¿por qué te pones triste? Yo miraba el reloj el domingo y yo miraba, son las cinco, son las seis, son las siete. Y ya adulto, le estoy hablando de una edad adulta. Y me decía, ¿por qué te pones triste? Ya es que no querés ir a trabajar. Y le digo yo, no, es que me da una tristeza solo pensar que se esté yendo el domingo. Pero ¿por qué? Me dice, no sé, porque no quiero levantarme temprano el lunes. Y me dice, hubo algo que te pasó en tu niñez. Pues fíjate que yo desde niño siempre me daba tristeza el domingo en la noche. Y no era por no ir a trabajar, era por saber que era el lunes. Porque ya entrando en el trabajo se me oíban todos los hachaques que le daban a uno. Ahí se me oíba. Pero entendí que había algo en mi corazón, fíjese, que yo necesitaba cambiar. Y cosas pequeñas así hasta que me dejaste de locuras. Uno necesita, usted piensa que empezó a sobarme. Ay, sí, papi. Nada, ¿usted cree que no? Ya déjate de cosas, ya estás viejo. ¿Qué vas a estar con esas cosas? Amén, hermano. Usted piensa, porque a veces pensamos que el consejo, nosotros a veces pensamos que el consejo es aquello que te va. Bueno, el señor es diferente, pero nosotros somos de otra manera. ¿Verdad? El consejo, hermano, no es así de, ay, sí, ¿verdad? Te duele, sí. Ay, no me toques, no te voy a... No, hermanos. O sea, a veces uno necesita que le peguen unas arandeaditas, así, mira. Como cuando está usted limpiando frijoles, así necesita, para apartar lo que está sucio. Porque a veces pensamos que queremos que nos traten bien. No, no, no. Y yo dije, sí, hombre, ya con esta, ya me quito todo eso. A veces estamos lastimados. Y ahora estoy hablando de algo que me pasó en mi niñez. Pero hay cosas en nuestra vida que nos han marcado. Amén. Hay cosas, hermano. Quizás violaciones, abusos, tantas cosas que pudimos haber pasado. Estar expuestos nosotros. Amén. Por eso es bien importante que no nos lamentemos por lo que nos está pasando hoy. Porque las heridas, hermano, están recientes. Está ahí. Es algo que no podemos obviar. Son situaciones que estamos viviendo. Pero tenemos que confiar en el Señor de que Él va a trabajar en el día de mañana. Por eso el futuro, hermano, nos debe de dar esperanza. Pero ¿qué sucede cuando tenemos un mal consejero? La gente nos dice, ah, no, va a haber, peor te va a ir. Y usted empieza a creer eso y no creer en lo que la palabra de Dios dice acerca de aquellos que esperan en el Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso todos necesitamos un consejero. ¿Sabe por qué? Porque también estamos ciegos. Hay cosas que, como por ejemplo, estamos aquí, conocemos la verdad, tenemos la palabra, pero no nos permite verla. Dice que el que no sabe es como el que no ve, ¿verdad que sí? Si no desconocemos la palabra, venimos a ser ciegos. Dice Apocalipsis 3.17, escuche esto, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Esto se lo decía el Señor y lo acabamos de estudiar a la iglesia de la odisea. Era una forma en la que ellos se miraban, pero Dios los miraba de otra forma. ¿Sabe qué? Ellos estaban ciegos, no podían ver la condición en la que se encontraban. ¿Qué sucede con nosotros? A veces no miramos en la condición en la que nos encontramos. A veces debemos de vernos simplemente examinar nuestro interior y ver la necesidad que tenemos de ese consejero maravilloso. ¿Qué está provocando todo eso? Amén. Por eso el Señor nos ve desventurados, nos ve miserables, pobres, ciegos, desnudos. Y esa es la razón por la que necesitamos a alguien que nos dé un consejo, que nos va a dar esperanza. Que no nos va a hundir, sino que nos ayude. Amén. ¿Acaso usted busca a alguien que le hunda, sino que más bien le tiende la mano y le ayude a salir de la situación en la que se encuentra? Por eso la promesa que hoy usted y yo tenemos no la tiene cualquiera. Esta esperanza de conocer al Señor, conocer su palabra, disfrutar de sus bendiciones, no la tiene cualquiera. Por eso la gente anda como oveja sin pastor, porque no conoce realmente a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí en el punto dos, hermano, también entendemos de que esta promesa esperanzadora, sabe que nos hace es entender que el Señor es un extraordinario consejero. Que tiene, escuche esto, cualidades y habilidades. Mire, qué feo es buscar a alguien que no es bueno en lo que hace o no sabe lo que está haciendo. Qué triste. A uno le pasa factura. Yo no sé si usted ha buscado a alguien que le dice, yo puedo hacer esto, y a la hora de la hora no sabe. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Cómo se siente usted? Le dice, mire, quiero que me haga un trabajo. Quiero que me ponga unas luces. Yo puedo, electricidad. Y le dejo un desastre en eso. O, hágame esto, yo soy bueno. ¿A cuánto han conocido gente así? Porque la gente por agarrar el trabajo le dice que es bueno en lo que hace. Pero fíjese algo que encontramos en el Señor, que ahí Él está lleno de cualidades y habilidades. Tenemos la garantía, pues, de que el Señor es digno de nuestra confianza. Que es competente y, ¿sabe qué? Está comprometido también. Porque cuando uno busca a alguien que le ayude, esa persona que le tiende la mano, viene a unirse en la situación suya. No lo hace algunos en el mundo, pues, indudablemente, lo hacen por un interés, por un pago, por un servicio que proveen. Pero cuando el Señor lo hace, ¿qué interés va a tener Dios? Más que el beneficio nuestro. ¿Entiende? El poder nosotros salir de la situación en la que nos encontramos. Dios va a seguir siendo Dios. Yo no sé si usted sabía esto, pero le voy a dar esta noticia. Independientemente que nosotros creamos, seamos bajos de fe o no conozcamos a Cristo y no lo aceptamos, no lo aceptemos. Él seguirá siendo Dios. Dios no va a cambiar. Su esencia seguirá siendo la misma. Eso, el beneficio es nuestro. Entonces, Él nos da esa garantía que se compromete con nosotros a ayudarnos. Mateo, capítulo 9, versículo 9, dice la palabra. Escuche esto. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. ¿A quién le dijo, sígueme? A Mateo, que era un cobrador de impuestos, que estaba ligado al imperio romano, que era un judío pero que trabajaba para los romanos para cobrar impuestos a su gente. O sea, que usted sabe que ni a uno aquí le gusta que le cobren y mucho menos pagar taxes, hermano. Dios guarda el que le toca pagar. Espera hasta el último día para mandar a pagar, si acaso. Porque nadie quiere pagar, pero cuando usted sabe que va a recibir devolución, mire, en el primero de enero quiere enviarlo, pero no se lo van a aceptar hasta en febrero comienzan. Escuche, el Señor vio a este que todo el mundo miraba mal y le dijo, sígueme. Podemos encontrar que en él hay cualidades, hermano, que nos van a ayudar, que no nos va a despreciar, no nos va a hacer de lado. Dice la misma palabra, mire la reacción de Mateo. Y se levantó y, ¿qué dice? Le siguió. Reconoció que en él podía cambiar. En Jesucristo podía él cambiar. ¿Qué era lo que tenía? Mateo dice que tenía, hermano, una vida solvente. Él tenía una vida cómoda. Tenía prestigio, malo, pero lo tenía delante del pueblo. Él no necesitaba de nada. Pero escuchó el llamado del Señor y le dijo, ven, y él fue. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando lo vieron estos fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué comes con vuestro maestro, con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y, pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué es lo que encontramos nosotros ahí? De que este consejero vio la necesidad de la gente que necesitaba ayuda. Él vio que dicen, aquellos ya me conocen, no están haciendo mi voluntad, pero estos no me conocen. Por eso dice la palabra, vino a los que estaban enfermos. O sea, ahora pongámonos a pensar, ¿por qué el Señor estaba reunido con publicanos y pecadores? ¿A quién le dijo que lo siguiera? O sea, pregúntese, ¿a quién fue, hermano? A Mateo. Y usted sabe que en ese ambiente, ahí era donde se movía Mateo. Probablemente Mateo conocía a todos estos. Y como vieron a Mateo, también se unieron ahí y estaban comiendo. Miren, debemos de tener claro esto, que el Señor no se equivoca en nuestras vidas. Que Dios lo que quiere siempre es ayudarnos. Un consejero, el propósito de un consejero es siempre buscar el bien para nuestras vidas. Por eso la promesa en el Señor es para bien, no para mal. El aceptar a Cristo es cambiar de vida. Es saber de que lo que estamos viviendo hoy no es lo que Dios tiene preparado para nosotros, sino hay algo más. Amén. Por eso Él claramente dijo ahí en su palabra, los sanos no tienen necesidad de médico. Pero los que están enfermos, sí. Claramente está diciendo, algunos me necesitan, otros ya me conocen. Por eso tiene cualidades el Señor. Tiene esas habilidades de poder discernir en aquellos que lo necesitan. Si el Señor lo viera a usted hoy aquí en este lugar, a esta hora, ¿qué cree que Dios mirara? Él tiene la habilidad, dice que escondriña nuestros corazones. No lo que nosotros podamos reflejar por fuera, sino en nuestro interior. Probablemente estamos lastimados, estamos dolidos, estamos preocupados, estamos enfermos, estamos, hermanos, quizás atribulados, tristes por cualquier situación. Yo le voy a decir que el recibir un consejo a tiempo le cambia la vida a uno. Yo recibí un consejo que cambió mi vida. Y a esa persona estoy agradecido eternamente, porque sé que Dios usó a esa persona. Amén. Y eso es lo que Dios hace, que cuando nosotros escuchamos un buen consejo, cambia nuestra vida. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice Hebreos 4.14. Dice su palabra. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para qué, hermano? El oportuno socorro. Y eso es lo que a veces debemos de tener claro, que el Señor no nos va a juzgar. El Señor va a ver nuestra intención de acercarnos a Él por ayuda. Todos los que estamos aquí probablemente nos hemos equivocado y mucho. Dios no va a ver esos errores si no venimos con un corazón humilde a decir, necesito de ti. Necesito, Señor, que me ayudes en esto. Yo le voy a decir que también a veces nos ha sucedido que en lo personal hay gente que pide consejo, se le dé el consejo, pero no le gusta y sigue viviendo o haciendo las cosas a su manera. Porque hay gente que pide un consejo para querer escuchar lo que ya quiere hacer. Y así no funciona esto. Por eso nos duele muchas veces lo que Dios nos está diciendo. Por eso no nos acercamos a Él. Porque el Señor claramente le está diciendo ahí, hermano, que a través de la gracia, la gracia sirve ¿para qué? Para poder perdonar los pecados que hemos cometido delante de Dios. Para nosotros entender que le hemos fallado, pero que Él por su amor nos da una nueva oportunidad. La gracia es un regalo inmerecido que Dios nos ha dado, que no mira, no paga de acuerdo a nuestra maldad, sino que Dios la retribuye, la cambia, la transforma. Y eso es lo que debemos de tener todos aquí claros, que ahí nació la gracia cuando nació Jesucristo. Ahí nació el perdón de pecados. Ahí nació la esperanza para nuestras vidas. ¿Qué seríamos si no tuviéramos a Cristo? Hay un corito que cantamos que dice, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¡Hey, hermano, qué tal! ¿Se ha visualizado usted dónde estuviera? ¿Qué estuviera haciendo en esta hora, hermanos? Hay gente que se pone unas, hermano, el sábado, que no, bueno, hasta la conciencia se le olvida el día domingo. A gata se levanta. Bueno, amanece en lugares que ni se recuerda. Esa era la vida, hermano, que quizás, yo no estoy diciendo de usted, pero sí hay mucha gente que se amanece. La gente empieza a alegrarse los viernes porque sabe que el viernes en la noche, hermano, de party, comienza ahí, viernes, sábado, y termina el domingo para quitarse la goma. Y el lunes llega al trabajo pelado, sin un centavo, su familia destruida, la esposa haciendo sus otros desórdenes porque con un ambiente en el hogar así. O sea, no hay nada, no hay nada que lo motive para seguir adelante. Pero en el Señor, hermanos, hay esperanza. En Dios hay esperanza. Por eso dice, acerquémonos. Y todos los que estamos aquí, quizás no hemos llegado o pasamos ya esa condición, pero estamos en otra. Todavía estamos sufriendo por cosas que nos han sucedido o que nos pasan, que nos afligen. A veces la duda, el temor, muchas de ellas, hermano, nos roban la paz, nos quitan la esperanza en el Señor. Y el Señor nos aconseja y nos dice ahí que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. Amén. En el punto tres, por favor, sabe que también encontramos en esta promesa esperanzadora que podemos beneficiarnos del consejo de Jesús y debemos de cooperar con él. Diga conmigo cooperar. ¿Sabe qué es cooperar, hermano? Es hacer lo que me dicen. ¿Cuántos de aquí van al doctor o han ido al doctor? Levante su mano. Mire, dice, uno va al doctor. ¿Qué es lo primero que le dice el doctor después que lo ha revisado? Le dice, bueno, porque uno quiere por algo que lo mejore. Porque uno va al doctor allá a ver, doctor, ¿y cómo le va? ¿Y qué onda, doctor? ¿Aquí cómo está? No. Uno va porque se siente mal. Y uno quiere una solución. Parece mal. Entonces, el doctor, como es muy buena gente, le dice, bueno, le voy a dar una receta. Se toma dos pastillas en la mañana y dos en la noche. Ay, no, doctor. A mí no me gusta tomar medicamento. Pues usted, oye, en obediente, va a la farmacia y la compra, ¿va? Sigue con el mismo mal y no se toma la pastilla. Después regresa el doctor, doctor, no he mejorado en nada. Y el doctor, ignorante de que no se tomó el medicamento, le receta otro. Aquí el problema no es el doctor. El problema es usted de no haber comprado y tomado el medicamento. Pero dice, yo me compré el medicamento. Por eso aquí, hermano, no es que se compre el medicamento. Aquí es que se tome el medicamento. Porque hay gente que ahí tiene, parece, butiquín, una farmacia tiene. Y digo, oye, ¿por qué tiene tantos medicamentos? Esa es una señal que no se lo tomó. Porque si uno se lo toma, uno va a sentir una mejoría. ¿Por qué consulta a un doctor? Porque él sabe. Él conoce más que nosotros. Y debemos de confiar en él. Debemos de cooperar con él. Porque uno va, mire, usted necesita bajar de peso. Nah, ¿y qué hago para eso? Bueno, bájele a esto. Baje a la tortilla. Baje a la harina. Baje al pan. Entonces lo que uno hace es que lo empiece a bajar al piso para comérselo. Denle un aplauso al señor, hermano. Entonces, después uno regresa y dice, me siento mal, estoy igual. Lo mismo. Entonces cooperemos, hermano, para poder obtener los beneficios. Cuando el señor nos da el consejo en su palabra, él quiere que nosotros cooperemos. Que obedezcamos, pues, que hagamos caso. Para que no nos vengan cosas peores. Por eso dice consejero maravilloso. Si no, hermano, no vemos la efectividad del nacimiento de Cristo. De sus beneficios. En estos tiempos que solo queremos cosas buenas que nos pasen. Bueno, entendamos que debemos de cooperar con él. Y para eso es necesario recibir a Cristo. Es necesario tener a Cristo. Y mira este pasaje. Apocalipsis 3.20. Lo hemos leído, lo hemos escuchado, lo hemos estudiado. Dice la palabra. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este tiene dos enfoques de este versículo. Este pasaje se lo dio a la iglesia de la odisea. Se lo estaba diciendo a cristianos. No se lo estaba diciendo a la gente que no lo conocía. Se lo estaba diciendo a una iglesia que necesitaba de Cristo. Entonces nosotros no nos vayamos como iglesia. Ay, sí, la iglesia necesita que le abra la puerta al Señor. No. Abrámosle nosotros nuestro corazón a él. Que podamos hablar con el bueno Señor. Aquí, allá, pasta, pasta, íntimamente. Decime todo lo malo. Ah, no. Entonces, ¿sabe qué? Ahí no nos gusta. Porque nosotros hablamos bien, muchas generalidades con el Señor. Pero el Señor quiere que nosotros, ¿ok? Abramos nuestro corazón y decirle, Señor, tengo mal genio. Señor, me enojo mucho. Señor, maltrato esto. Señor, soy tacaño. Señor, a esto. Señor. Nadie, ningún tacaño dice que es tacaño. Ningún enojado dice que es enojado. Ningún malengeniado dice que es malengeniado. Siempre dice, el otro es el que tiene la, el otro es el que lo provoca. No. Ningún, ningún orgulloso dice que es orgulloso. Ninguno va, usted, usted, usted es modesto, hermano. Sí, yo soy modesto. Mire, si quiere una modestia, conózcame a mí. O sea, nosotros no reconocemos esas cosas. El Señor está diciendo que Él quiere que le abramos la puerta y que seamos sinceros con Él. A veces vamos al doctor, le voy a poner esto para que, yo sé que quizá le ha pasado cuando va al consejero. Dígame, ¿qué tiene? Ay, no sé qué tengo. No, pero algo tiene, por algo le está pasando. Entonces, nos da pena, ¿verdad? Nos da pena decir las cosas malas de nosotros. Empezamos, mire, cuando usted ayuda a una consejería, yo no sé, ¿verdad? Pero siempre uno habla mal del otro, si es una relación familiar. Usted empieza a hablar, es que Él, mire, que Él aquí, Él allá, bueno, el doctor ya lo conoce sin haber llegado a la oficina, pues. Pero uno nunca habla mal de uno. Uno nunca dice nada de uno. Y usted le dice, no, yo, mire, yo, yo, yo mejor me quedo callada. Yo no digo nada, dice. Mire, hermano, calladito, son violentos. Entonces, mejor hable, así como el chihuahua, mejor diga las cosas y no se las guarde. Porque así es mejor, así se puede arreglar las cosas. Pero mejor un consejero divino del Señor. Amén. Abramos nuestro corazón, recibamos al Señor, hay que abrirnos a Él. Dice Juan, capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y si alguno oye, y al que viene a mí, no le echo fuera. Si nosotros tenemos la garantía que tenemos al Padre, que tenemos hermano a Jesucristo, que tenemos la salvación, el Señor no nos va a echar afuera. El Señor va a estar ahí con nosotros. El Señor va a atendernos cuando nosotros lo necesitemos. Amén. Pero es importante que cooperemos con el Señor. Hay que recibir a Cristo, hay que entregar nuestra vida al Señor. Es de abrir nuestro corazón delante de Él. Es de decirle, Señor, aquí estoy, mira cómo estoy. Mira mi condición. Y también escuchar la voz del Señor. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Levante su mano, por favor. ¿Qué estamos haciendo para escuchar la voz de Dios? Dice Salmos 119, versículo 5. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios nos habla. Hoy Dios nos ha hablado. Dios nos está diciendo, hey, yo nací para que tuvieran esperanza. Quiero que la promesa que les di se pueda haber cumplida. Escúchenme lo que yo tengo cada día para ustedes. Escuchen mi palabra, que ahí es donde está la mente y el corazón de Dios para nosotros. No lo cerremos, hermanos. No cerremos nuestro corazón. No cerremos nuestra mente. Porque a través de la Escritura, es a través de este libro, es a través de todo lo que nosotros leemos. Es que Dios nos está hablando y nos está diciendo algo quizás personal que Él conoce. Amén. Bendito sea el Señor. Lucas, capítulo 9, versículo 35, dice así. Y vio una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado. A él oír. Mire cómo se dirigía el Padre para con Jesús. Hermanos, qué bonito sería que el Señor dijera eso de nosotros. Este es mi Hijo amado. Que el Señor se refriera a cada uno de los que estamos aquí como su Hijo amado. ¿Y sabe por qué? Porque en Jesucristo no había pecado. Era un ejemplo a seguir para muchos. ¿Aún desconocían que Él era el Señor de esta tierra? No lo conocían como Dios. Lo conocían como un profeta, como un maestro, pero había adquirido credibilidad ante las personas. El Señor eso es lo que quiere decir de nosotros. Que somos sus hijos amados. Amén. Nosotros debemos de siempre ponernos en la situación familiar. ¿Cómo nosotros vemos a nuestros hijos? Muchas veces nuestros hijos llegan en una actitud como no puedo hacer esto. Ay, yo no sé qué voy a hacer cuando esté grande. O yo no voy a, o tengo temor por esto y lo otro. ¿Qué hace usted como padre? Usted lo anima. Usted le ayuda. No simplemente de palabras, sino también se pone a la disposición de sus hijos para que ellos puedan salir adelante de todos los temores, de todos los obstáculos, de todas las cosas que están pasando. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Cuando nosotros desconocemos las cosas que pasan con nuestros hijos, muy difíciles podemos ayudar a menos que nosotros nos demos cuenta. A veces es muy tarde. Pero cuando nuestros hijos tienen confianza delante de nosotros y nos dicen las cosas, nosotros tratamos de ayudar. Si acaso nos esforzamos más de aquello que estábamos haciendo normalmente. Dios quiere que nosotros vengamos a él y que podamos escucharlo, que podamos seguirlo. Mire la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 14. Este pasaje ya lo ha leído, lo hemos escuchado acerca de Eliseo y Namán. ¿Qué pasaba? La condición en la que se encontraba este hombre que tenía posición, era un militar, hermano, pero padecía de algo que solo él sabía o los más cercanos. Dice Segunda de Reyes 5, 14. Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán. No quería hacerlo, ¿eh? Porque dice, no, hombre, en ese río Chuco hay otro más. Porque a veces queremos las cosas de nuestra manera. Nos dan un consejo y dicen, no, yo lo voy a hacer así. Entonces, ¿para qué preguntó? Si ya sabía cómo lo iba a hacer. No pregunte si usted va a hacer las cosas como usted cree. A mí, yo tengo que dar a veces consejo, hermano, de todo. Y no sé, señor, ayúdame a dar un consejo sabio. A dar un consejo sabio. Un mal consejo puede destruir una vida. Pero, ¿qué encontramos en Segunda de Reyes 5, 14? Que no hagamos las cosas a nuestra manera. Obedezcamos a Dios. Sigamos las instrucciones de Dios. Amén. Por eso dice la palabra. Que ese zambulló siete veces en el Jordán. Sigue diciendo en la Escritura. Conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Qué pasa si hubiese hecho lo que él consideraba? Dice, ah, si aquí la clave está que me meten siete veces en un río, yo me voy a sanar. No era eso. Era obedecer lo que el profeta le había dicho. Y el Señor sabía por qué él lo estaba, lo estaba mandando. Porque tenía que lidiar con el orgullo, con la pena, con la vergüenza, con la posición. Y tenía que obedecer a Dios. Era ahí donde Dios se iba a glorificar. Entonces, en el consejo divino, ahí encontramos la esperanza, la promesa, porque Dios se glorifica en medio nuestro. Y ya para terminar, ahí en Santiago, capítulo uno, de todo lo que hemos hablado, yo le pido que usted pueda encontrar esperanza en el Señor. En estos tiempos hay mucha gente que no tiene esperanza. Gente que está destruida espiritualmente, emocionalmente, familiarmente, económicamente también. Pero, ¿sabe?, la palabra nos da un consejo y nos dice, pero sed hacedores, diga conmigo hacedor de la palabra y no tan solamente oidor. Porque cuando nosotros solo somos oidores, dice la escritura, que nos engañamos a nosotros mismos. Cuando nosotros escuchamos el consejo y no lo atendemos, no hacemos ningún cambio, nos estamos engañando a nosotros mismos. Cuando nosotros nos dicen, haga eso o no haga eso, y usted lo primero que dice, sí, lo voy a hacer, pero no lo hace, lo que está haciendo es engañándose a sí mismo. No hagamos eso, hermanos. Por eso, cooperemos con el Señor para poder obtener los beneficios que Él nos tiene preparados. Hoy estamos en unos tiempos difíciles. Debemos de agarrarnos más de las promesas del Señor. Y si tenemos a un consejero maravilloso que nos va a dar esperanza en ese consejo, ¿por qué no atender ese consejo? Gloria sea en nombre de Jesús. Por favor, le voy a pedir que todos puedan cerrar sus ojos, que le podamos dar gracias a Él. Cerre sus ojos, por favor.